Y hemos hablado en este programa varias veces sobre el gran crecimiento que tiene el negocio de las mascotas en los últimos años, cómo han ido apareciendo cada vez más productos, cada vez más ofertas y por supuesto eso ha ayudado por la intensa demanda que requieren justamente los dueños de las mascotas. Y queríamos hablar con un emprendedor que está emparentado a esta industria desde hace mucho tiempo, en realidad su familia ya desde hace casi 30 años nos va a certificar bien ese número, pero le decía hace tres décadas que ya trabajan en lo que tiene que ver con el mundo de las mascotas y con esta industria que sigue creciendo. Y lo tenemos ya en el otro lado de la línea, Agustín Silvestre, el director y propietario de Evo Lorán y ya lo estamos salvando. Agustín, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Gustavo, un gusto, un gusto. Un gusto, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Te estaba escuchando y es así, lo que dijiste son casi 30 años. 30 años. Y contanos un poco el inicio de la empresa, contanos un poco... Perfecto. Claro, que bueno, siempre están... Les gusta tanto de los oyentes también. Exacto. Bueno, mirá, la verdad que los comienzos de lo que es hoy nuestra empresa es muy parecida a lo que suele ser la mayoría, ¿no? De las primas de nuestro país. Comenzó con un pequeño emprendimiento que nace de un deseo de mi viejo, que fue el fundador de la empresa, que sigue actualmente en la actividad, un deseo de transformar, de transformar materias primas en productos que es lo que siempre lo ha apasionado. A partir de algo que no tiene forma, como puede llegar a ser una harina de origen animal y vegetal y transformarlo en un producto apetecible y saludable para, en este caso, para perros y gatos. Por lo tanto, arrancó de muy abajo, sin maquinaria, con una maquinaria muy básica. Y de a poco el mercado fue creciendo. Era un mercado muy incipiente porque no existía lo que era habitual en ese momento, darle un snack a un perro o a un gato. Entonces, de alguna manera fuimos pioneros a nivel nacional en lo que es la elaboración de este tipo de productos y hoy por hoy sí, estamos en un mercado que ha crecido, ha evolucionado y día a día se va poniendo cada día más exigente porque el vínculo de la mascota con los dueños ha ido mutando y hoy por hoy son, como se dice, si alguno está acostumbrado a escucharlo, pero son parte de la familia de verdad, de verdad, y nuestros clientes nos lo hacen saber. Cuando empezó tu padre, que habrá sido a principios de los 90, los perros o los gatos comían a lo mejor, los perros comían lo que sobraba a lo mejor de la carne, no era elaborado, no había tanta oferta como hay ahora, ¿no? Para nada, totalmente, es como decís. Es como decís, recién en esos años, en los 90 hubo una... Fue lo que es el ingreso de lo que fueron las empresas multinacionales, las grandes marcas que uno conoce a nivel mundial, pero los volúmenes que se manejaban eran ínfimos comparados con lo que se maneja hoy y es cierto lo que decís, la relación y cómo la gente creía que comiendo las sobras el perro vivía bien y no se cuestionaba si era saludable o no para su mascota. Cumplió otro rol, cumplió otro rol. El perro era algo que estaba, por lo general, fuera de la casa, donde siempre hubo gente, por supuesto, cariñosa con la mascota. O sea, no sé, nosotros nos criamos con mascota, yo tengo 44 años y siempre tenemos muchísimo respeto por ellas, pero la verdad es distinto el grado de compromiso que tiene uno con la mascota. ¿Y tu mamá empezó en dónde? ¿En una pequeña fábrica? En un pequeño galponcito. ¿En qué zona estaba? En San Martín. Ah, partió San Martín. Comenzó, mirá, ¿sabes cómo comenzó en un cuartito el típico galponcito de fondo de una casa? Bueno, que era la casa del suegro. Ahí comenzó a hacer sus primeras pruebas. Él había tenido una fábrica de alimento balanceado pequeña con unos socios en la década del 80. Eran muy jóvenes, no supieron manejar la época de la hiperinflación y una serie de cambios económicos muy brujos que la verdad que los agarró como un poco a experiencia. Tuvieron que dejar esa empresa y arrancó nuevamente solo con algo muy pequeño, sin mucha expectativa, pero sí con mucho esfuerzo desde el día uno. La verdad que ha sido un tipo que la ha sabido remar y ha bancado años y años y años de no ver resultados. Económico, siempre abocado al producto, a hacer lo mejor que podemos hacer, generar buenos vínculos con los proveedores, con los clientes, pero no de una manera pensada, sino que sale automáticamente, sale por un tema de lo que es la forma de ser de él y que, bueno, de alguna manera yo sigo sus pasos, no es premeditado. Y él como algo, digamos, que en ese momento fue bastante revolucionario, digamos, empezó a inventar algunos productos alrededor de lo que tiene que ver con el alimento para las mascotas, como para darle una vuelta más en tuerca, ¿no? Claro. Por ejemplo, con las velocinas, algo que no era tan visto en ese momento. No, mira, la verdad que los comienzos, yo me sumé a la empresa en el año 96, que seguía siendo extremadamente pequeña en esa época, y estuve muchísimos años en la calle, visitando comercios, veterinarios, que en esa época el negocio pasaba más que nada por la visita al veterinario. Luego, a partir del año 2000, 2002, 2003, empezó a haber un cambio en lo que es el comportamiento del mercado y empezaron apareciendo los comerciantes, dueños de eso. Antes era el veterinario que tenía su veterinario y tenía además la comercialización. Por lo tanto, al principio era ir a visitar los comercios y no se le encontraba ahí, no entendían cuál era el uso, para qué servía. Y en realidad está relacionado a lo que es más que nada un deseo, porque es un producto, como hablamos siempre nosotros, que es totalmente prescindible. Por lo tanto, una mascota podría vivir toda la vida sin consumir un snack. El tema es que uno se le da por deseo, por satisfacción propia, más allá de ver la satisfacción que uno ve cuando el perro disfruta de ese snack y genera una alegría en cada uno que somos dueños de una mascota. Luego se empezó a ver el uso en lo que es el adiestramiento, en lo que es obediencia, en mejorar ciertos inconvenientes de temperamento en algunos perros, porque tenemos varios adiestradores que lo utilizan. Se le empezó a dar un uso más profesional. Pero fue sí algo totalmente innovador para ese momento. Como todo producto, fue como nosotros creemos que fue un poco adelantado a la época y costó que el mercado lo entienda. Claro, claro. Como vos decís, al ser un producto prescindible, seguramente era mucho más difícil metarlo en los distintos locales que vos visitabas. Claro, claro. O sea, si es una especie de trabajo como lo hacen los visitadores médicos, tratando de meter un producto que a lo mejor no es tan conocido, me imagino que eso debe haber llevado un tiempo importante, ¿no? Muchos años, Gustavo. Muchos años. La verdad fue tipo un laburo evangelizador, si se quiere. Claro. Ir local por local, porque encima en esa época no había forma de llegar masivamente como uno puede llegar ahora a través de las redes, a través de WhatsApp. Era ir local por local, bajar, presentarse, mostrar los productos y pedirles que le dieran una oportunidad al producto, porque sabíamos que era muy bueno. Siempre supimos que era muy buen producto. Y eso fue también lo que nos permitió llegar a donde llegamos. La calidad, la aceptación y el boca en boca. Y te repito lo que es la relación con nuestros clientes, que algunos que los mantenemos desde el año 94. Y después luego fueron incorporando otro tipo de productos, digamos, más premium, ¿no? En realidad nosotros lo que tenemos... Líneas y formas más desarrolladas. Claro. Lo que hicimos fue ir mejorando las fórmulas. Ir mejorando las fórmulas y dentro de esas mejoras, lo que hemos hecho ha sido lanzar algunos productos con ciertas características. No hay que perder de vista lo que es la base del producto, igual que cualquier alimento balanceado. Uno va a las materias primas y son siempre las mismas. Lo que varía, o sea, la clave está en cómo uno las utiliza, en qué proporciones y qué fin se le da al producto, cómo se lo comunica, cómo se lo transmite. Por ejemplo, tenemos productos que son bajos en sodio, otros bajos en grasa. Tenemos ahora una línea reciente que hemos lanzado, que es una línea dental para lo que es el cuidado oral de los perros. En fin, va profesionalizándose en la medida que el público también va requiriendo productos más elaborados, más evolucionados. Entonces uno trata con los medios que tiene de poder cubrir todo ese abanico y toda esa necesidad de los dueños de la mascota y de la mascota también, por supuesto. Y hoy venden en toda la Argentina, ¿hasta dónde llegan sus productos? En la Argentina llegamos en forma directa, nosotros comercializamos en forma directa a casi 2.000 comercios. Eso está, lógicamente, por un tema de logística, está en lo que es Capital y GBA. También tenemos algunos clientes que son dueños de PET o cadenas de PET en el interior del país. Pero en todo el país nos manejamos a través de distribuidores. En algunas provincias tenemos distribuidores que hacen, por ejemplo, la zona de Cuyo, hacen lo que es el NOA, hacen lo que es Patagonia. Tenemos varios estudiadores, unos casi 40 en todo el país. ¿Y son productos que se podrían exportar? Sí, los que estamos exportando. Estamos exportando. Se está exportando a Uruguay, a Perú, a Ecuador, y hemos hecho solo dos exportaciones a Paraguay. La verdad, todavía no he tenido muy buena repercusión ahí en Paraguay, pero sí en Uruguay, sí en Perú y sí en Ecuador. Claro, porque digo, depende también un poco de la cultura de cada sociedad con respecto a sus pacotas, ¿no? Eso sí. Me imagino que eso debe ser importante también. Eso sí, tiene que ver con lo que es el desarrollo del mercado. Hay mercados como es el peruano o el colombiano, donde estos países tienen mucho menos habitantes que el nuestro, pero tiene un desarrollo mayor de lo que es esta categoría. Y no está relacionado directamente a lo que es el poder adquisitivo de la gente, sino a una costumbre de consumo. Pasa lo mismo en Chile. En Chile también hay mucha más oferta, en México también. Argentina es un país donde siempre ha estado un poco retrasado, al igual que Uruguay, en lo que es el consumo de este tipo de productos. Si bien ha crecido muchísimo todos estos años, no está a la altura de otros mercados. Pero es un tema de madurez. Es un tema de madurez. Yo creo que no está relacionado con la falta de afecto, ni mucho menos. Por lo contrario, el argentino es una persona que más dedicación, que más tiempo le dedica a la mascota. Pero simplemente tenemos otro tipo de... Nos manejamos de otra manera a lo que a la hora del consumo. No, también me imagino que el aspecto económico en este caso debe ser importante, porque como vos decís, en muchos casos a lo mejor alguien tiene que cortar algo en su presupuesto y decide no comprarle el NAC al perro. Le compra el alimento y no el NAC. Mirá, yo te voy a contar algo que nos ha llamado mucho la atención en reiteradas oportunidades. Hemos pasado por, imagínate, 30 años hemos pasado por un montón de situaciones económicas, buenas, buenas, regulares, malas, espantosas, por todo. La verdad es que en épocas de crisis, aunque te parezca mentira, la gente, lo último que trata de hacer es de cortar ese vínculo. De cortar ese vínculo. Esto es como... Mirá, yo tengo un nene de cuatro años. Si yo caigo en desgracia económica, lo primero que trato de hacer es de conservar y de mantener la calidad de vida de mi hijo. Para mucha gente, aunque parezca mentira, la mascota, lo toman como tal, como un hijo. Pero es algo increíble. Es increíble por los mensajes que nosotros recibimos. Entonces, de pronto pueden llegar a bajar calidad de alimento. En realidad no es la calidad. Lo que tratan de bajar es quizás hacer un cambio de marca para tener un producto de igual calidad, pero con un costo. Pero el NAC, tratan de seguir dándoselo. Lo mantienen. Entonces, lo mantienen, lo mantienen, Gustavo. Es algo que realmente nos ha asombrado en crisis. Recuerdo el 2008 o 2009, la verdad es que hubo una caída muy grande a nivel mundial. Sí, sí. Acá nos pegó también de lleno. Nosotros no caímos. No caímos porque... Y nos contaban los comerciantes. Dicen, no, la gente viene y trata de bajar el alimento, pero nadie se lo pudo dejar de dárselo. Me manda. Exacto. Exacto. Así que es muy interesante y es algo realmente para estudiar, viste. Para estudiar, el comportamiento humano a veces, viste, es algo que uno no logra comprender a veces. Agustín, te agradecemos muchísimo el contacto. Muy interesante la historia que compartiste y, bueno, vamos a seguir seguramente en algún momento... Dale, Gustavo. Dale, dale, con la guía. Te agradecemos mucho y te mandamos un saludo. Igualmente para ustedes, muchas gracias. Que tengas buen día. Un saludo. Fue Agustín Silvestre, director y propietario de Golocan. ¡Gracias! ¡Gracias!